en este curso aprenderás con todo detalle cómo hacer dos modelos de libros el libro de los números y el libro de actividades aquí ves el libro de los números terminado tiene elementos interactivos como este lápiz que se pega con velcro a la página texturas como estas pelotas con relleno blandito los números están realizados en fieltro suave y hay páginas con sonido de cascabel otros rellenos con sonido para desarrollar el sentido del oído y elementos que desarrollan su sentido del tacto como los botones de diferentes formas los libros se pueden personalizar con el nombre del niño y además hay letras que complementan las imágenes para fomentar el aprendizaje el libro de actividades es más completo y está dirigido a niños un poco mayores que empiezan a desarrollar otras actividades psicomotoras tiene diferentes formas de fieltro que se pegan con velcro para aprender las formas y los colores botones que desarrollan su psicomotricidad fina en esta página el niño puede aprender a atarse los cordones puede aprender los números y los colores básicos el orden de una serie de elementos etcétera diferentes texturas como las nubes que están realizadas en tejido de peluche elementos interactivos con relleno apertura de cremalleras también puede aprender la hora y más elementos interactivos que se pegan con velcro el libro está personalizado con el nombre del niño y con letras que acompañan las actividades las plantillas para realizar los libros las puedes descargar en el enlace que tienes a continuación en la página del curso son documentos en formato pdf que deberás imprimir sin cambiar el tamaño ni la configuración de las páginas están listas para imprimir a la medida correcta tienes la plantilla de las letras en dos tamaños para formar el nombre del niño así como la plantilla de la cara de niño o de niña para personalizar por completo la portada además tienes todos los elementos que necesitarás en cada uno de los libros una plantilla con el tamaño de las páginas y otra plantilla con el orden de las páginas de cada libro las plantillas que te adjunto te permitirán realizar cuatro modelos diferentes de libros el libro de los números el libro de actividades el libro de las frutas y el libro del pirata pero con los conocimientos que adquirirás a lo largo del curso podrás hacer cuantos libros quieras personalizando los dibujos creando la historia que prefieras, etc. la técnica es siempre la misma la creatividad la pones tú los materiales necesarios para realizar estos libros se pueden comprar en tiendas de telas, mercerías y tiendas de patchwork y también podemos utilizar elementos que tengamos en casa necesitaremos en primer lugar tela para realizar las páginas se puede utilizar tela tipo sábana tejido de algodón, batista, etc. en color blanco o crudo yo prefiero color crudo pero puedes elegir el color que más te guste siempre y cuando sean colores pastel también vamos a utilizar una tela para el exterior en el color y estampado que más nos guste en este caso también deberá ser una tela tipo patchwork de algodón, piqué, etc. para los dibujos interiores utilizaremos retales de telas de colores si no tienes retales en casa una buena opción es comprar los packs de telas que venden en tiendas de patchwork que combinan diferentes colores y estampados en las tiendas de telas también suelen vender retales sueltos a precios económicos y si no siempre está la opción de comprar el mínimo que nos exijan de varias telas de colores que suele ser 20 o 25 centímetros también es muy socorrido el fieltro ya que es barato, se puede comprar en packs de varios retales en tamaño pequeño y tiene una amplia gama de colores e incluso estampados yo suelo utilizar además trozos de otras telas y materiales para conseguir diferentes texturas como polipiel, tela vaquera, tejidos con pelo, etc. necesitaremos también papel termofusible para aplicaciones o fiselina de doble cara este papel se puede conseguir en tiendas de patchwork y tiene un adhesivo que se pega con la plancha si no lo encuentras puedes preguntar por fiselina o entre tela de doble cara aunque suele ser más gruesa que este tipo de papel es un papel similar a la cinta para dobladillos que se pega con la plancha para darle cuerpo a la portada utilizaremos guata de relleno de este tipo que es como una manta que se vende por metros también en tiendas de telas o de patchwork para rellenar algunos elementos del libro utilizaremos también guata del tipo de la que se usa para relleno de cojines no vamos a necesitar gran cantidad por lo que también puedes utilizar por ejemplo algodón también necesitaremos velcro para coser las aplicaciones emplearemos hilos de diferentes colores aguja y tijeras puedes utilizar el hilo normal de coser o las madejas que se venden para bordar que son algo más gruesas también emplearemos otros elementos como botones, cascabeles, cordones, cintas, plumas, etc. que aportarán nuevas texturas y sonidos y para las páginas con relleno con sonido yo reutilizo plástico de algún paquete como por ejemplo de galletas, de pan tostado, de un paquete de azúcar, etc. para pintar los detalles y las letras a mí me gusta utilizar pinturas para tela aunque también puedes utilizar rotuladores permanentes o rotuladores textiles haz siempre una prueba en un trozo de tela aparte para asegurarte de que la tinta no se corre o se borra con los lavados por último las herramientas que vamos a necesitar son la plancha y nuestra máquina de coser y ya está, ya lo tenemos todo listo para ponernos manos a la obra descarga las plantillas e imprímelas y ten a mano todos los materiales que vamos a empezar y ya está, ya está, larea tinta no se corre o no se corre О! ¡Gracias!